El Espíritu Santo 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 Por ademarnos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre y la gloria de su nombre y la gloria de su nombre de todas sus santas divinas. El Espíritu Santo 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 porque nos has convocado en tu casa, en este día de fiesta, en que celebramos la fiesta de nuestra señora Navidad. Hoy tu familia, reunida el escucho de tu palabra, en la conmemoración del pan único y partido, celebra el comodidad del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contentaremos tu rostro, alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta, nuestra esperanza, unidos a los ángeles a los santos, cantamos en ánimas el himno de nuestro gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, en el sal, el cielo y la tierra, de tu gloria, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, por la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dado de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Toma y come todo usted, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Gracias. 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 Salud. Salud. Gracias. 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 Gracias.